Muy buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones, como están ustedes? Espero que todos estén super bien Y bueno, aquí quiero mostrarles algunos artículos que compre en la tienda de Five Below Ustedes saben que en Five Below Creo que todo es a 5 dólares Aunque he obtenido algunas cosas a mitad de precio Porque también ellos tienen descuento También he comprado algunas cosas por un dólar Pero aquí pueden ver todo lo que compré en Five Below Y se lo voy a mostrar Compré esto para el cuarto de mi hijo Este, la marca Room to Room 20 Packet Es un organizador sobre la puerta Para ponerla en la puerta del cuarto de mi hijo Y bueno, esto yo lo voy a utilizar para poner sus zapatos Pero esto es muy bueno para poner varios artículos Nosotros podemos poner cualquier artículo que queramos en estos packets que tiene aquí Y como pueden ver son 20 Este es del color gris Y obviamente costó 5 dólares en la tienda de Five Below Otra cosa más que me compré es este set Miren que hermoso Para las uñas Miren Muy muy lindo Tiene diferentes colores Y me imagino que a ustedes Y me imagino que a ustedes las mujeres les van a gustar Mirar esto Weekly Buys Porque nosotras nos encanta Hacernos las uñas Levantarnos el ánimo Y este paquete Trae 7 Por 5 dólares Tiene 7 diferentes colores Muy bonito Como pueden ver la caja brilla mucho Y esto Yo lo compré en la tienda De Five Below Miren los colores Muy hermoso Hasta el colorcito oro Para navidad Otra cosa que me compré En Five Below Fue este set De Lip Blows Es un Lip Set Collection Como pueden ver ahí Miren los colores Que lindo También trae 2 lipsticks Y un colorante Para los labios Miren Este es un Lip Scruff 5 dólares Solamente cuesta En la tienda de Five Below Trae 8 piezas Y es muy bonito Los colores Fíjense También Aunque tengo Muchas sombras Pero vi este set Y me encantó Keep On Shining Tiene unos colores Muy bonito Y wow Trae un espejo Como pueden ver ahí Que se pueden ver Y miren los colores Que trae esta paleta Dazzle Hypnotic Brick Fever Last Stand Day Queen Unforgettable Cute Alert Craving Passion Gleam Summer Club Flurry Clean Exotic Cupcake Angel Spotlight Sparklight Ese está lindo Ese es de Sparklight Está bien bonito Baby Doll Y por último Sweet Loss Miren que colores Más lindo Mis amigas Miren Bellísimo Y solamente Por 5 dólares Hace tiempo Que no compraba Maquillaje Porque mayormente Todo mi maquillaje Lo compraba En la tienda De Rite Aid Porque siempre Lo hacía con cupones Y bueno Miren Smoke and Mirals Esto Lo compré En la tienda De 5 Below Junto con los demás Que ven aquí Ok Mis amigas Si yo hubiese sabido Que 5 Below Vendía Estos Estas PJs De Navidad Yo no la hubiese Comprado En Family Dollar En Family Dollar La compré Yo en Octubre Porque siempre Tengo miedo De que se acaben El año pasado Me pasó No encontré En Target No encontré En Shield Display No encontré En Family Dollar Y al final Mi mamá Me encontró Un paquete En Family Dollar Especial Fui ahí Lo compré 12 dólares 99 Entonces Para que no me pasara Este año Pues fui Hoy Y cuando vi ahí En Five Below Tenían estas PJs Miren que bonita Dicen Jojojo Y compré Esta PJ Con el t-shirt También Que lo trae Y obviamente Cinco dólares Me costó Entonces Me ahorré Básicamente Tres dólares Pero Ya Este año Yo compré Las PJs Para toda la familia Porque En Navidad No sé si ustedes Lo hacen Nosotros también Nos ponemos Todos la misma PJ Y nos tiramos Foto en Navidad Abriendo los regalos También encontré Estos t-shirts Que son bien lindos Y bueno De este Solamente Me compré Yo Uno para mí De cada uno Uno y uno Unos diferentes colores Uno blanco Y uno rojo Quiero mostrárselo Para que vean Que bonito Tiene Snuggie Mirenlo aquí Y dice Este Bueno Este no dice nada Este solamente Tiene la casita Y miren aquí A quien tiene Con su pajarito encima Y es blanco Es bien bonito Me encanta Porque yo Disfruto la Navidad Y aunque este año Ha sido difícil Yo de verdad Quiero seguir disfrutándola Porque la vida es corta Y no sabemos Cuando nos toca Así que hay que disfrutarla Y este es La suerita De la PJ Que compré Miren Es un set Este me lo compré Para mí No lo compré A los chicos Porque A mí me gusta Celebrar la Navidad Tal vez Use este Para abrir Los regalos De Navidad Y bueno Los otros Para la fotografía De Navidad Aquí está El otro T-shirt Y miren Mis amigas Ustedes saben Que a mí me encanta Minnie y Mickey Right Oh y Si ven esta funda De Fresh Direct Es porque Las fundas Ustedes saben Que cobran Por ellas Y yo Pues yo Llevo mis fundas Para que no me cobren 5 o 10 O 15 O 50 centavos So esta funda No es de Five Below Es de Fresh Direct Yo me la llevé Para que me echen Todo ahí Ok Miren que hermoso Se ve Mi t-shirt De Mickey Y Minnie Solo por 5 dólares En la tienda De Five Below Me encanta Me encanta Este también Me lo voy a poner Algo más Que compré Fue Esta Candle Miren aquí Frosted Cookies Y huele Riquísimo Mis amigas Esta es de La tienda De Five Below Me encantó El olor El aroma Que tiene Y por eso La compré Y por último Compré Este Hands Free Neck Mount Y esto es Para cuando Hagan mi video Para que me Sostenga El celular Y así Yo no tenga Que estar Agarrándolo Con la mano Como estoy ahora Entonces Lo voy a abrir Porque lo voy a utilizar Ahora Para mostrarle Mi compra Que hice Hoy En Family Dollar Bueno Mis amigas Quiero decirles Que esta Que ven acá Es mi compra Que hice hoy En la tienda De Family Dollar Y bueno Hay muchos cupones Que debemos De bajar A nuestra Aplicación Antes de ir A la tienda A comprar Ok Así que Quiero que Primero Si van a ir A comprar Mañana A la tienda De Family Dollar Que bajen Sus cupones Porque Si no Esto no va a funcionar También Quiero decirles Que hay cosas Que compré Que no bajaron No tenían cupones Como por ejemplo Esos dos baskets Que ven ahí De color chocolate Que me encantaron Para acá Para la casa Entonces No había cupones Para eso Por eso tal vez Esta compra Me hizo Yo diría Que un poquito más Porque cada uno De esos baskets Cuestan Cinco dólares O Hizo Diez dólares Lo primero Lo primero Que quiero Decirle a ustedes Es que El Game Moonlight De 40 onzas Que viene siendo Este que está acá Cuesta Cinco dólares Y está en especial A cuatro Noventa y cinco Yo tenía Un cupón De dos dólares Que no Bajó No sé por qué Pero no bajó Yo sé que ellos Siempre tienen que ver Con las onzas Y todo Pero yo me aseguré Que este tuviera Más de 40 onzas Y bueno No pasó el cupón Pero está bien Para lo que sí pasó el cupón Fue para este Tie Este Tie Pops De 16 Types Pots Tiene 16 Ok Este Está en especial Por Cinco dólares Normal Precios regulares Cinco dólares Y costó Cuatro Noventa y cinco Y aquí pueden ver El cupón Miren Dos dólares So básicamente Me salió Por dos Noventa y cinco Déjenme mostrarles Mirenlo ahí Dos Noventa y cinco Los Bigs Vapers Que ven acá Cuestan Dos dólares Miren Esto específicamente Vapers Cool Severe Winter Frost Cuestan normalmente Dos dólares Y un cupón De unos cincuenta Se me escaneó Solamente me salieron Por cincuenta centavos Los Bigs Vapers Cool Drops Severe De 18 K.O.N. Ok Ahí pueden ver Mi cupón De unos cincuenta Me salieron Por cincuenta centavos Hay un especial En los Febris Y como pueden ver Aquí tengo Los febris Que son De esencia De navidad Estos son Los de pine Están en especial A dos Por seis dólares O bueno Cada uno Cuesta Tres dólares Mirenlo aquí Este Febris De air pine Fresh cup Me cuesta Tres dólares Hay un cupón Que si ustedes Compran dos Le van a quitar Tres dólares O básicamente Ellos me salieron Por unos cincuenta Y aquí pueden ver Donde dice Febris Febris Air Spine Tiene que ser El de Esencias De navidad Navideñas Y ahí pueden ver El cupón Smart Coupon Tres dólares Ok Y aquí ven El otro Febris Para que el cupón Escanel Tienen que ser Dos febris Que tienen que comprar También el TIE Liquid Ultra Como pueden ver Aquí Que compré Cuatro Noventa y cinco Y mayormente El precio regular Es cinco Setenta y cinco Y ven el cupón Smart Coupon De dos dólares So ese es el TIE Ultra Liquid Que está aquí El cupón Que no me pasó Obviamente Fue para el Gain Que fue el primer Producto Que compré Como pueden ver Ahí Pero si me salió A cuatro Noventa y cinco Estaba a cinco Dólares Precio regular Otra cosa Que compré Fueron los Purex Hay un cupón Para el Purex De tres dólares Pero por alguna Razón No me escaneó Lo compré Cuesta solamente Veinticinco Y ya no me iba A devolver Yo dije Ay no importa Entonces aquí Pues hoy Obviamente Con la compra De veinticinco Ahí pueden ver El Smart Coupon Que me habían dado Que era un cupón Para solamente Hoy Ahí ven Cinco dólares Estos son los dos Bags Que compré Y ahí ven El Smart Coupon Son cinco dólares En la compra De Veinticinco Mi total Era cuarenta y tres Dólares y algo Y después De todos los cupones Me salió Por veintisiete Sesenta y cinco Más Uno setenta y tres De tas Pagué Veintinueve Treinta y ocho So esta fue Mi compra de hoy Ahorré Trece dólares Cincuenta Si ustedes Quieren comprar Esos productos Que le dije Que compré Por ejemplo El Vapor Que me salió Por cincuenta centavos Yo creo que ese fue El mejor especial El de Vicks Vapor Me salió Por cincuenta centavos Tienen que Entrar a su aplicación Y bajar los cupones Baje el cupón Para el Thai Liquid El Thai Pops Como pueden ver ahí Miren el cupón De dos dólares El Vicks Vapor Uno cincuenta Salen por cincuenta centavos Los Febris Tienen que comprar Dos Febris Y también tiene que ser De la esencia navideña Para que se le salga Ese cupón De tres dólares O baje ese cupón De tres dólares También El otro cupón Para el Thai De dos dólares Ok No sé Tendría yo que mirar Los cupones de Purex A ver por qué No me salió Para ese Purex Porque esa es La botella más grande Como pueden ver ahí Yo necesitaba jabón Para lavar Porque ya se me ha acabado Lo he utilizado Todo Ustedes saben Que yo tenía Bastante Productos Pero No he salido A cuponear Desde marzo Ok Todo se ha ido Gastando Y bueno Esta fue mi comprita Que hice hoy En la tienda De Family Dollar También En la tienda De Five Below Y quería mostrársela Espero que le haya gustado Este pequeño video Y bueno Vamos a ver Si puedo tratar de hacer Aunque sea un video De cupones Una vez A la semana Depende como todo esté Que pasen Muy buenas noches